En este momento en el que se están popularizando tanto las inteligencias artificiales, tanto en el mundo en general como en la programación en particular, quiero hacer un experimento para ver cómo sería crear una aplicación completa utilizando una de estas inteligencias artificiales. Es verdad que la más popular estos días está siendo ChatGPT, pero como hablábamos en el directo del otro día, realmente ChatGPT es una inteligencia de propósito general que nos puede servir para nuestra primera idea, pero cuando estamos programando en el día a día, lo interesante es que esa inteligencia artificial sea capaz de coger el contexto, de ver otras partes de nuestro código y de esa forma crear un código que se ajuste mucho más a lo que necesitamos. Así que en este vídeo de hoy lo que quiero es enseñarte cómo podemos crear una aplicación desde cero, sin trampa ni cartón, utilizando una inteligencia artificial. No va a haber cortes, seguramente habrá errores, volveremos a ello y creo que es la forma más honesta de demostrarte si este tipo de inteligencias nos ayudan en el día a día o sin embargo pueden suponer un lastre. Además, como me decía un amigo que también es profesor, cuando los alumnos ven estos vídeos se piensan que programar es solo el camino fácil, el happy path y la realidad es que nos encontramos con muchos problemas en el día a día. Así que puede ser que este vídeo sea un poco más largo que otros vídeos que hayas visto, puede ser que sea un poco más lento, pero sin duda va a ser el más real de lo que hayas visto hasta ahora. ¿Qué vamos a crear? Voy a crear una aplicación que va a ser un juego, el típico juego de tres en raya, el Tic Tac Toe, pero lo vamos a crear con nuestro modelo de datos, con nuestro ViewModel, vamos a tener una UI relativamente sencilla porque al final es un juego sencillo, pero quiero ver hasta qué punto Copilot es capaz de asistirme en todo esto. Incluso puede ser que nos volvamos un poco locos y creemos algunos test al final, pero eso lo vamos a dejar en suspenso de momento. Así que no me enrollo más, vamos a empezar y voy a crear un nuevo proyecto. Este proyecto será para teléfono y tablet. Vamos a crearnos una Activity vacía. Por supuesto, vamos a utilizar Jetpack Compose y le vamos a dar a Siguiente. Y luego aquí me sirve esto, por ejemplo, vamos a crearlo mejor en mis proyectos de Android Studio, que estos los tengo aquí, porque esto luego lo subiré a un repositorio para que también lo podáis ver. Así que entramos aquí y voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Tic Tac Toe. Y aquí es donde vamos a crear nuestro proyecto, que lo vamos a llamar, por supuesto, también Tic Tac Toe o tres en raya. API mínima 24 nos es suficiente y le vamos a dar a Finalizar. Aquí no voy a intentar impostar ni que no sé programar ni nada de eso. Queremos ver realmente en el momento en el que están las inteligencias a día de hoy son como asistentes y en ningún caso pueden sustituirnos como programadores. Ya veremos en el futuro, pero ahora mismo no estamos en esa situación. Y quiero ver cómo funciona cuando lo utilizo en mi día a día programando, con mis errores, mis defectos y, por supuesto, viendo en el día a día qué es lo que puedes solucionar. Entonces, tenemos nuestra aplicación. Que, bueno, si no tienes conocimientos sobre Jetpack Compose, te dejaré en la descripción, en el primer enlace, cómo puedes aprenderlo. Te dejaré una masterclass gratuita donde puedes aprender sobre ello y luego, si quieres, acceder a mi formación de Compose Expert. Pero aquí voy a dar por hecho que ya tienes conocimientos sobre Jetpack Compose. Aunque la UI veremos que en realidad tampoco va a ser especialmente complicada, aunque, bueno, a ver qué nos va generando la UI, la inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer entonces es primero empezar a crear un poco el modelo. Yo creo que es la forma más sencilla de empezar en este caso. Nos vamos a crear aquí un paquete que lo voy a llamar, no me ha complicado mucho la vida, lo voy a llamar modelo. Sí que es verdad que vamos a tener por lo menos un ViewModel para separar la UI de la lógica de negocio, pero tampoco lo vamos a hacer especialmente compleja la arquitectura. Voy a crear aquí una clase que va a ser el modelo. A ver qué me recomienda. Vamos a crearnos una nueva clase que la voy a llamar, una dataclass va a ser, y la voy a llamar TicTacToy. Vamos a ver si solo con esta información ya es capaz de detectarnos algo. Aquí está el Copilot. Estaba intentando conectarse a GitHub. Ya parece que lo ha hecho. Y en principio esto ya está funcionando. Así que vamos a volver a escribir aquí y a ver qué me recomienda. A ver, tenemos aquí algo. Tenemos un tablero, el jugador actual y la opción de mover. Vamos a crearnos todo esto a ver qué es lo que nos está recomendando. Vale, en esta clase tenemos un tablero que es el que representa el tablero y cuáles son las que están ocupadas, si están ocupadas por X, si no, etc. Y luego tenemos aquí la función mover. Es decir, que para una fila y una columna van a añadir una nueva posición. A partir del current player podemos saber cuál es el jugador actual y entonces darnos información sobre qué es lo que tenemos que poner dentro de la fila. Entonces, tenemos aquí el nuevo tablero a partir del tablero original. nos dice que mapIndexit va a hacer un mapa indexado sobre el tablero y con el índice y la fila. Y entonces aquí hace dentro otro mapIndexed con la columna y la celda. Y entonces dice si el rowIndex es igual a row, rowIndex lo tenemos aquí, y columnIndex igual a column, se está confundiendo entre esta row y esta row. normal, ¿no? Porque les ha dado los mismos nombres. Podemos llamar esto moveRow y moveColumn para distinguirlos del resto. Esta es la columna del movimiento y la fila del movimiento. Entonces aquí haríamos moveRow y moveColumn. ¿Vale? Y aquí nos dice que si el rowIndex y el moveRow es igual al columnIndex y moveColumn entonces escribe para el jugador actual y si no deja la celda tal y como estaba. ¿Vale? Va a devolver un nuevo tablero que va a ser la actualización del tablero original. Entonces esto nos devuelve una nueva clase tic-tac-toe que al final sería como una copia sería como un método copy pero realmente hace alguna cosilla más alguna configuración más a partir del movimiento. Nos vale me parece razonable para luego esto almacenarlo en un estado y luego esto nos devolvería el siguiente jugador que dice si el jugador actual es x entonces 0 y si no es x. Devuelve el tic-tac-toe con el nuevo tablero y el siguiente jugador. La verdad que me parece un código bastante razonable. Luego tendremos que ver si nos funciona exactamente o hay aquí alguna cosilla que no esté funcionando como debería pero de primeras me parece muy interesante. Y luego en UI nos vamos a crear otro archivo que lo voy a llamar de momento el view model voy a crearme sí que es verdad que el view model a lo mejor te puede interesar ponerlo en otro sitio a mí me gusta crearme las pantallas y poner la UI y el view model juntos así que es lo que voy a hacer en este caso. Me voy a crear un lo voy a hacer todo en una única pantalla así que el estado lo puede mantener la misma pantalla y lo voy a llamar tic-tac-toe view model o app lo voy a llamar app view model porque como solo voy a tener uno así es más sencillo de escribir. vale yo a esto le voy a decir que extiende the view model hasta aquí bien y a ver que me está generando se va a guardar un tablero el jugador actual no aquí me está repitiendo el mismo código que me ha escrito en el data class y yo esto no es lo que quiero yo quiero que me escriba en write o lo puedo poner fuera para que a lo mejor se lie menos quiero que me escriba una UI state data class with the current state of the game con el estado actual del juego y es posible que si lo escribíamos en español también lo coja pero que me escriba el código en español así que yo voy a escribirlo en inglés por defecto no quiere decir que en español no funcionara y de the current state of the game vale vamos a ver que me genera aquí voy a llamar data class UI state ya ves no paréntesis debería ser y aquí me está generando con un tablero y el jugador actual aquí se está patirando un poco porque ya tenemos el tic tac toc voy a ir por otro camino porque antes de esto quiero tener tres estados para el juego en un class with three states con tres estados para el juego por the game lo que quiero es tener un estado que sea in progress draw un one el draw mira yo no había pensado en él que puedan quedar en tablas el juego en progress me parece bien draw un one también pero me faltaría un not started porque el juego no haya iniciado y le tengan que dar a iniciar el juego vamos a ver si nos crea esa en un class en un class game state no started in progress unfinished dentro del finish en realidad necesitaríamos saber cómo ha terminado el juego porque puede ser que haya terminado en tablas puede ser que haya ganado el jugador de las X o que haya ganado el jugador de los círculos así que vamos a reescribir esto en vez de una en un class yo creo que es mejor que sea una eh sealed interface y aquí lo voy a poner a prueba porque las sealed interfaces son bastante nuevas en Coldin y además le he dicho con tres estados aquí sí así que aquí me he equivocado yo antes al al explicarlo pero tiene sentido que solo sean tres estados no started in progress unfinished y ahora veremos cómo lo podemos solucionar game state no started in progress el in progress no me interesa que tenga ningún estado puede ser object porque yo lo tengo pensado para montarlo de otra forma y finished y en el finished el valve winner voy a decirle que me cree una en un class with the winner ex zero or a draw perfecto ya veis que hasta mi autor rellena los comentarios vale me va al stack en un class y la voy a poner aquí winner perfecto con esto yo ya me puedo crear por un lado el estado del juego y por otro lado el tic tac toe pero ahora la verdad que me está gustando lo que me ha recomendado aquí que el estado realmente sea un game state y que el in progress sea un data class con el val tic tac toe de tipo tic tac toe de momento así lo veo bien así que voy a crearme un bar game esto mira esto me me interesa como lo está haciendo porque me está diciendo que el view model va a tener una función mover y le voy a decir cuál es el movimiento esto me gusta lo que no me gusta es esto aunque no está del todo mal porque yo lo que quiero que esto es que sea un mutable state of un estado de los de jepa compose mutable state of y le vamos a pasar el estado de UI aquí me está recomendando el tic tac toe pero yo no quiero que me almacene el tic tac toe sino el game state va a ser de tipo game state punto inicialmente not started y esto tiene que ser by para los que no conozcáis mucho de compose con el by puedo tratar el estado como si fuera una variable normal y es bastante más sencillo entonces la función move solo tiene sentido si game es igual a game state punto in progress igual más que igual is game state in progress entonces sí que podemos hacer un game igual a game punto aquí tendría que acceder al valor que creo que no lo he puesto aquí así game punto tic tac toe punto move y aquí sí que le paso el row el column y esto tendría que estar dentro de un game state punto in progress algo así vamos a ver los errores que tenemos por aquí ahora mismo esto me dice que son tipos incompatibles porque esto es vale esto le tengo que decir que es de tipo game state porque si no me lo va a coger de tipo game state not started vale y aquí tenemos el game que dice que el smartcast es imposible porque game es una propiedad mutable entonces podemos hacer game punto take if y le decimos que si el it es game state punto in progress que lo coja y haga esto vale aquí le vamos a poner state y le ponemos a esto state state igual a bueno mejor game directamente game igual a game state state punto tic tac toe aquí me estoy haciendo un lío porque me gustaría convertirlo pero este take if no me está haciendo la conversión automática este tipo es de game state no me está haciendo el smartcast así que voy a crearme una función a ver si lo consigo escribe una extensión function sobre game es posible que haya alguna forma más fácil de hacerlo pero que ahora no se me está ocurriendo pero escribe una función de extensión sobre game después he escrito a medias for game que which returns in state game state punto in progress if the game is in progress or null otherwise null otherwise vale y ahora la podemos llamar aquí me está recibiendo una clase sellada esto no me interesa entonces fun game state get game state gate progress o algo así game in progress y vale en realidad esto es mucho más sencillo efectivamente no me acordaba de las interrogación podría hacer game mira esto es más fácil hacemos así game entre paréntesis podría usar la función de extensión pero es tan sencillo propio lenguaje me lo da que no necesito as in progress y ahora ya sí funcionaría entonces mira esto no me ha generado la función que esperaba bueno realmente sí me ha generado la función que esperaba pero me ha hecho darme cuenta que tenía otra forma de escribirlo mejor me he dado cuenta cuando utilizo copilot que no sólo me ayuda a generar nuevo código sino me ayuda a descubrir nuevas formas de solucionarlo que a lo mejor son mejores que las que yo tenía en mi cabeza así que eso es bastante útil la verdad esto de momento el warning me dice que podría ser privado porque no lo estamos usando desde fuera pero en este punto ya lo tenemos también necesito una función que me permita cambiar el estado entonces vamos a poner una función a lo mejor incluso puedo ocultar el estado y tiene más sentido esto fan start game me gusta fan restart game no yo creo que el fan restart game no me sirve para que que me lo ponga en note started no me serviría de mucho porque lo que yo quiero es que cuando acabe una partida pueda reiniciar otra entonces si estoy en el estado finished lo que puedo dar ya en la UI es el estado de restart game y eso volvería a llamar a start game aquí así que este no me haría falta y el estado lo que no me está haciendo es calcularme si hemos terminado la partida esto como lo voy a calcular le voy a poner aquí en el data class le voy a decir que me diga fan is finished y me dice que genere dos funciones que se llamen hash winner o is draw vamos a ver si me las creo private fan hash winner me genera otras dos funciones no se si estamos yendo por por buen camino la verdad a ver hash winner player hash winner in rows hash winner in columns o hash winner in diagonals bueno vamos a seguir por aquí a ver si vamos por buen camino no se yo de esto de todas maneras lo ideal a nivel de código es crearnos otra función otro archivo otro objeto que se llame nos lo vamos a crear aquí mi model tic tac tow status validator algo así igual es un nombre muy largo pero básicamente lo que queremos es que compruebe o status a secas o status sí que sea una clase que o incluso una función tengo mis mis dudas aquí yo creo que podría ser una función porque va a ser algo que no vamos a tener que repetir vamos que no vamos a tener que almacenar un estado entonces tic tac tow la vamos a llamar tic tac tow status y va a recibir por aquí un tic tac tow vale y lo que va a hacer es dice si es ganador entonces x pero no quiero calcularlo directamente aquí realmente no me gusta esto voy a hacer una función que sea tic tac tow punto is finished y haría is draw is winner vale esto es lo que estaba haciendo antes pero lo vamos a hacer con funciones de extensión aquí no me gusta que un estado tenga mucho código dentro porque se supone que deberíamos separar las funciones que son que están modelando estado de las funciones que realmente están haciendo una una tarea una funcionalidad entonces aquí en el char le voy a poner player mejor que vale aquí teníamos las dos y ahora tenemos que conseguir calcular si cualquiera de estos valores entonces el is draw fijaos esto a mi no se me habría ocurrido en la vida lo que hace es cogerse el tablero que tendría que poder acceder a él está aquí a ver porque no me lo está cogiendo ah vale porque esto tiene que ser funciones de extensión también esto al al crearlas que las he creado yo no me las ha creado bien vale fijaos esto no se me habría ocurrido a mi en la vida el coger el tablero que son filas y columnas hace un flatten lo que quiere decir que añade todos los elementos de la tabla en un listado y se asegura de que ninguno tenga la cadena vacía el carácter vacío así que con esto ya está comprobando el el estado final vamos si está en tabla si todos los huecos están rellenos pero no hay un ganador eso es lo que no estamos comprobando aquí es decir el list draw tendría que asegurarse de que no hay ganador que no el x no es winner y que el y no es winner en ese caso entonces sí que estaríamos en tablas pero eso se soluciona simplemente estas funciones las podemos hacer privadas porque no se van a usar desde fuera se puede hacer simplemente cambiando el orden de esto es decir si el ganador es x o el ganador es y o hay tablas o en realidad no me gustaría llamarlo hay tablas porque estamos mintiendo aquí esto no es que haya tablas sino que o is board complete me gusta más porque esto estaría mintiendo podría estar todo el tablero relleno y realmente sí que hubiera ganado alguien entonces el tablero está completo no quiero calcular exactamente si estamos en tablas aunque igual luego lo necesito y cambio de opinión pero de momento lo voy a dejar así entonces hacemos que si el tic tac toe es ganador vamos a comprobar cómo comprobar eso vamos a ver cómo hacer eso mira aquí me había calculado algo a ver vamos a dejarle dice vamos a comprobarlo si ocurre si ocurre alguna de estas situaciones es decir que para todos en el tablero it sea igual al jugador pero esto no va a pasar es decir que todas las filas en el tablero sean el it sea igual al jugador no me cuadra a mí mucho esto y dice que aquí que el 0 0 1 1 y 2 2 sean igual al jugador que el 0 2 1 1 es decir que todas las posibles combinaciones de ganador sean igual al ganador igual no es la forma el algoritmo más limpio de probarlo pero a mí de momento me vale es un juego muy sencillo el hacer todas estas comprobaciones no va a tardar nada esta primera es la que no me termina a mí de de convencer es decir que cualquiera no termino de entender muy bien que está haciendo esto es decir hace un board punto any el board es un listado de listas es decir que en cualquiera de las listas ah vale sí sí que tiene sentido lo que está haciendo es que en cualquiera de las filas es decir la fila 0 la fila 1 la fila 2 todos los elementos tengan el mismo valor se está quitando algunos que serían repetitivos hacerlos aquí tendría que poner cual me está faltando por ejemplo aquí el 0C el 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 todas esas opciones las comprueba aquí esto es un warning que me está diciendo que le añado un nombre explícito a alguna de ellas para que para que distingan los dos it así que lo voy a llamar row por ejemplo que todos los elementos de la fila además así se ve mejor que para cada fila si todos los elementos de la fila son el mismo jugador entonces ese jugador habrá ganado perfecto pues con esto ya tenemos la opción de comprobar si hay un ganador lo que no tengo tan claro es que el is finish me valga para algo pero bueno vamos a verlo yo creo que lo que quiero saber es quién ha ganado y de hecho me interesaría saber quién ha ganado pero bueno ahora le doy una vuelta a ver si lo puedo escribir un poco mejor vámonos al view model aquí tenemos el start game y aquí haríamos a ver con esto lo que podríamos hacer es comprobar si han ganado para finalizar el juego pero no podríamos mostrar en la UI quién es el que ha ganado de momento lo vamos a dejar así vamos a crear una UI en la que simplemente diga el juego ha terminado y no especificamos quién ha ganado de momento nos vale entonces game step in progress entonces hace un movimiento y le vamos a decir y le vamos a decir if state.acto is finished perfecto que me lo cambie a is finished game state punto finished esto no recibe ningún argumento si no recuerdo mal a ver finished ah con el ganador sí entonces sí que lo vamos a necesitar entonces le vamos a decir en vez de is finished le vamos a decir find winner y este estado que antes teníamos aquí en el view model el de el winner me lo voy a llevar a otro sitio porque lo van a necesitar más elementos así que lo voy a elevar al modelo de la aplicación en un class winner entonces voy a hacer otra cosa a ver nos venimos aquí esto se puede mejorar luego pero lo vamos a hacer así de momento en vez de is finished a ver donde está aquí find winner esto puede devolver un winner interrogación es decir si hay ganador devolverá algo pero si no hay ganador no va a devolver nada entonces va al winner entonces busca find winner por fila find winner por columna o find winner por diagonal no me termina no me termina de convencer esta solución porque ya tenemos todo esto entonces podríamos hacer if is winner x mejor lo vamos a hacer con un win que queda un poco más limpio vamos a hacer un win a ver si es capaz de generar no lo ven is winner x winner.x justo esto es lo que quería hacer si el ganador es es x entonces devuelve x si el ganador es 0 devuelve 0 si is bold complete devolvemos draw y si no devolvemos null esto me gusta mucho más si os fijáis simplemente redirigiéndole hacia la solución que yo quería me ha ayudado muchísimo y entonces aquí vamos a hacer if state punto vamos a hacerlo con un let mejor para así tener ya el valor vamos a hacer state punto tic tac toe punto find winner punto let ahí estamos perfecto esto ya me lo ha generado automáticamente y ya estaríamos muy bien tenemos esto y ahora lo que vamos a hacer es crearnos la UI en el view model me está dando un error por aquí a ver tengo que importar el winner voy a quitar el comentario el comentario solo lo creé para que me ayudara y yo creo que con esto ya me puedo ir a generar la UI así que este view model lo voy a mover a UI punto screen punto eh bueno lo voy a llamar home en principio no voy a tener más que una pantalla pero bueno imaginaos que esto evoluciona en el futuro pues a lo mejor podemos tener más pantallas y entonces ahora me voy a crear otro archivo que va a ser la home screen nos vamos a crear la función que sea composable home screen perfecto y entonces ahora lo que voy a hacer es irme a la main activity y decirle que aquí dentro me cargue la home screen todo lo demás no me interesa lo que sí que me interesa aquí es decirle en la home screen que me cargue el view model view model igual de tipo a view model igual a y esto no se puede cargar así porque si no perderíamos durante las rotaciones view model vale me gusta esto más o menos bueno a view model voy a generar todo lo que me ha generado aquí me parece bien este import no me lo está cogiendo porque tengo que importar si no recuerdo mal view model compose vamos a ver si encontramos la librería sin necesidad de irme a buscarla en el repositorio bueno para empezar voy a actualizar las dependencias y luego voy a hacer aquí tenemos activity compose life cycle runtime ktx vamos a añadir activity compose ya la tenemos sería view model compose a ver que me saca si hay alguna librería que sea life cycle view model compose esto que me dice 260 alfa no quiero alfas así que le quito la alfa y que me importe la 251 vale quito el comentario como veis yo lo que suelo utilizar es si algo lo necesito me creo el comentario y que la implementación la genere a partir del comentario tenemos también esta opción aquí que yo lo uso bastante poco la verdad que es que dado una posición de código le damos y nos genera una serie de posibles soluciones saca hasta 10 si no recuerdo mal pero yo casi a no ser que esté un poco lejos de lo que estoy buscando siempre tiro de crear el comentario e ir afinando el comentario para que la solución me la dé correctamente entonces en principio con activity compose vamos a ver perdón el view model compose vamos a ver si ya tengo esa función para que me cargue el view model vale volvemos aquí y efectivamente ya me deja importarlo todo correcto esto es una función composable que va a ser capaz de buscar el view model store owner y de ahí sacar el view model y si no existe crear uno nuevo perfecto aquí tenemos el val game me dice que la implementación puedo ponerla aquí esto es algo que yo realmente no recordaba que se podía hacer con coldin pero bueno esto me lo ha recomendado el link de coldin y no realmente el copilot entonces aquí me dice que puedo crear distintas pantallas las not started la in progress o la finished yo no voy a usar esto porque quiero tener la misma pantalla para todo porque voy a mostrar el tablero y debajo una información con el estado actual o los botones para iniciar la partida o lo que sea entonces quizá la not started sí que puede tener más sentido porque inicialmente no estaré mostrando el tablero entonces vamos a hacer eso que cuando no se ha iniciado que cree una pantalla que sea not started pero no le voy a pasar el start game ah bueno mira lo que me está haciendo aquí me está creando una función que lo que va a hacer es llamar a start game cuando iniciemos eso está perfecto y vamos a crear un composable que sea not started y que reciba start click o on start click lo podemos llamar a lo mejor on start click y esto va a ser una función que recibe un nada y devuelve nada efectivamente y aquí tenemos que implementar a ver ahí y aquí luego tendremos que implementar el código y luego si no voy a utilizar la misma para los dos else game screen vale lo voy a llamar game a secas la pantalla es la home screen el resto no son pantallas podríamos considerarlo pantallas y navegar entre ellas pero bueno lo voy a hacer sencillo para este ejemplo game recibimos el game state efectivamente lo necesitamos y necesitamos efectivamente también una función que nos permita mover no sé porque al extraer cuando estamos utilizando las declaraciones de funciones no lo usa así no lo crea así pero bueno pon move y esto va a tener los argumentos int y devuelve unit efectivamente el código dentro no me sirve pero a ver que me lo vuelva a generar ahí el código dentro no me sirve porque lo quiero hacer de otra forma pero eso ahora lo vemos es verdad que cuando el juego esté en progreso tendré que hacer unas cosas y cuando esté terminadas otras pero eso ya lo puedo sacar a partir del estado no necesito crearme pantallas específicas para eso entonces el on move no sé por qué no me ha generado los enteros aquí esto sería si queremos ponerle nombres para que quede un poco más claro que es cada cosa sería la fila y la columna y con esto ya llamaría al view model automáticamente cuando se haga el movimiento perfecto ¿qué más podemos sacar de aquí? pues lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos el tablero del tic-tac-toe vamos a hacerlo lo primero para ir quitándonos cosillas vamos a hacer build tic-tac-toe board using jetpack-compose a ver que me hace esto aquí yo tengo más mis dudas de que sea capaz de generármelo pero igual me sorprende ahora no me está generando nada parece a ver vamos a intentar forzarle no no parece vamos a utilizar entonces esto de aquí y a ver que nos genera no encuentra nada que completar a ver y por qué no nos podemos crear esto va a tener una estructura de filas y columnas lo tenemos claro así que podemos crear una columna con filas dentro ¿no? si no recuerdo mal vamos a ver el modelo exactamente esto lo que va a tener es un listado de tres columnas con tres filas lo podemos leer así en realidad la lectura la hacemos como nosotros queramos lo podemos leer que son columnas con dentro filas o filas con dentro columnas vamos a suponer que son columnas y que dentro hay filas vamos a volvernos aquí y le vamos a decir voy a crear una columna que va a tener tres filas así que lo hacemos así y a ver qué nos dice así con un poco más de contexto es capaz de generarnos el código vamos a volver a intentarlo aquí nos está fallando un poco el copilot no sé si es que con esto no me está dando ninguna solución válida en jpack compost hay veces que me funciona súper bien y veces que no me hace nada y no sé distinguir muy bien el porqué aquí lo que tiene que hacer es for each list list in the game punto port create arrow justo pero créamelo no me pongas más y luego dice for each chart in the list create a cell y pass the move on the lambda to the cell aquí ya bueno a ver vamos a ver si nos va generando código para cada uno de esos apartados a ver aquí aquí si salen cosas estos primeros parece que no pero este game.board for each index nos crea un row index y para cada uno nos crea otra cosa para cada fila en el game.board para cada celda en la fila que nos cree algo bueno no es nada demasiado completo ah mira aquí si que está creando ya una celda incluso a ver para cada fila tenemos un índice y una fila para cada una nos crea una columna y una celda y nos crea una celda dentro esto no lo veo porque no veo ninguna ningún row aquí creado este no tiene pinta de valer en realidad ninguno tiene pinta de valer demasiado sí que podemos aceptar esta solución vamos a verla y a ver qué nos dice game punto realidad a ver en el game no necesitamos el estado completo yo creo sí si necesitamos el estado completo no he dicho nada vamos a sacarnos aquí el board val board es igual a game en realidad solo esta parte solo la podemos hacer ir game state in progress mira vale vale aquí ya si me está creando alguna cosa no correctamente carren player no mira eso no lo había pensado es decir cuál es el jugador actual me puede valer esperad porque a lo mejor como no estaba pillando bien el estado si le quito esto me vaya un poco mejor tenemos aquí el board y el carren player vale vamos a hacerle caso vamos a coger el board le pasamos el on move y que aquí muestre el jugador actual me parece bien vamos a crear un composador aquí que sea el board un list de list de chart y el on move perfecto vale 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 ahora sí era porque no le estaba pasando bien el contexto del estado fijaos aquí nos genera una columna y en el fila y en el tablero para cada fila nos va a sacar una fila perfecto y luego dentro nos va a generar una celda que la celda vamos a hacerla también celda es recibe un chart que va a ser si está vacío va a ser el xoy y la función que va a ser el on move realmente no un segundo esto no necesita un on move lo que va a necesitar aquí es un modifier para que le podamos añadir el on click modifier igual a modifier el on click o le podemos pasar el on click directamente también me vale venga el on click me parece bien pasarle el on click porque la celda va a necesitar ser clicable sí o sí y entonces esto lo vamos a poner nombres a los argumentos no me gusta que esté así en un bloque muy blanda en tu paréntesis perfecto así sí me gusta más y esto lo vamos a poner en líneas separadas y el on click en una misma línea vale entonces ya tenemos nuestra estructura ahora tenemos que pintar la celda a ver si nos da alguna pista de cómo pintarla solo me sale el to do este a ver si nos recomienda esto algo vamos a ver qué opciones nos puede dar para la celda un to do 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 también lo sé hacer yo a ver mira aquí ha hecho algo un square no sé para qué necesito un square podría ser un box podría llegar a usar eso un box nada es la única que parece que haría algo decente vamos a aceptar esta solución no sé qué me ha hecho esto muy bien me ha añadido aquí una cantidad de código que no me interesa para nada Zelda board game voy a deshacer y casi que lo voy a hacer yo con un box obviamente no siempre lo va a hacer todo perfecto y aquí vamos a añadir un texto un poco lo que nos había recomendado pero con un box en vez de un en vez de el square ese que se estaba creando un text el onclick este no no me interesa así el box sí que va a tener el onclick y luego ya le daremos un poquito de diseño cuando lo tengamos ya más visto en el diseñador modifier igual a modifier punto clickable y en el onclick le pasamos el onclick perfecto vale eso nos ha generado todo esto y luego nos faltaría la parte del current player vamos a generar el current player a ver que nos recomienda perfecto me parece lo más sencillo y lo más ideal lo voy a poner porque me gustaría que aparecía el current player debajo del tablero así que voy a cambiar el orden de los composables de hecho es como me lo había recomendado originalmente muy bien que nos faltaría nos faltaría el not started que lo voy a subir arriba para tenerlo un poco más claro not started sería el original y va a tener a ver que nos recomienda tic-tac-toe click to start vale aunque yo mejor que esto mejor que sea un texto que sea un botón ¿no? a ver si me llega a recomendar un botón nada parece que aquí no carga más opciones vamos a ver con el copilot con la pestaña esta si nos genera algo que sea un botón en vez de un texto no parece bueno pues lo creamos nosotros button on click vale ahora sí que nos está rellenando algo más hay veces que le das al tabulador y no sé por qué no te coge lo que te ha recomendado y le vamos a poner click to start muy bien pues en principio ya lo tenemos casi todo nos faltaría el finalizar el juego pero eso lo vamos a ver después vamos a ver cómo vamos de momento fijaos que hasta este mismo momento no he ejecutado absolutamente nada del código la UI por supuesto no va a ser nada perfecta pero esa la luego la podemos ir mejorando nosotros si hacemos click si os fijáis ya en principio podemos ir jugando ha hecho un cambio ahí raro ¿ves? nos permite volver a hacer click en la celda o es que a lo mejor no sé si es que están encima o qué a ver vale vamos a hacer una cosa vamos a mejorar un poco la UI para poder trabajar con ella vale voy a poner por ejemplo algo ya no me deja clicar nada algo ahí hemos liado ahí es posible que hemos llegado al estado finalizado y como no hemos hecho nada todavía voy a poner else bueno tendría que hacer esto sería más cómodo con un when porque así me hace el smartcast a ver si me deja convertirlo a un when se when is game state in progress y when is game state finished por lo menos que veamos el game punto punto el board sería lo mismo que antes claro pero en el estado finalizado ya no lo tenemos vale vale aquí tengo un problema que es que en el estado finished no tengo opción de pasarle no tengo el tablero a mano entonces vamos a hacer una cosa voy a hacer que el estado finished aparte del tablero a ver dónde los tengo no me voy a ir al view model y aquí en el estado finished que también tenga el tic tac toe podríamos hacerlo de otra forma y es que esto fuera por un lado el tablero y por otro el estado que yo creo que casi es lo ideal de hecho lo voy a cambiar vamos a tener un estado que lo vamos a llamar data class UI state que por un lado va a tener el tablero y por otro el estado no es exactamente esto pero lo vamos a usar entonces vamos a tener aquí en vez de una seal interface game state va a poder ser perfectamente una en un class voy a hacerme una a ver si me la genera en un class game state a lo mejor como tengo esto debajo no me lo genera lo voy a quitar nada ahora no me lo está está creando una función to UI state que no la quiera no quiero que me lo compliques tanto pero bueno las voy a escribir a mano y ya está not started in progress finished perfecto y el UI state va a tener el estado val state mobile board vale en realidad sería tic-tac-toe y val game state posible que incluso el el copilot me esté llevando por caminos que sean mejores que mi solución y no me dé cuenta hasta después pero bueno ahora esto lo tenemos que cambiar a UI state que vamos a darle los valores por defecto el tic-tac-toe sería igual a tic-tac-toe y el game state sería igual a game state no started ese sería el valor inicial entonces cuando movemos no necesitamos comprobar el estado si estamos moviendo es porque ya hemos empezado así que vamos a ver si nos genera de nuevo el código esto no se puede llamar game no tiene mucho sentido ya el nombre así que lo vamos a renombrar vamos a llamar state y la función move a ver si me la genera fan move vamos a que nos genere otra vez todo el código así lo hace por nosotros el start game no sería tic-tac-toe esto no lo podemos mantener lo que habría que cambiar es el estado state igual a game state punto in progress nos está cogiendo todavía como la lo que teníamos antes y ahora ya no tiene sentido sería state no el game state algo así vale y entonces la función move a ver que nos genera dice que si el estado está en progreso podría ser igual a nuevamente me está cogiendo el código basado un poco en lo que teníamos antes en la en la seal interface pero no me está haciendo bien el código ahora para la nueva en un class entonces simplemente el move va a hacer el movimiento que va a ser state igual a state ui state en el tic tac toe va a ser igual a game state tic tac toe punto move así sería state punto tic tac toe punto move y en el game state sería if o bueno sería tic tac state punto tic tac toe punto find winner punto let a ver que me está generando algo así sería así game state punto finished lo que pasa es que ahora tenemos el problema de que finished no indica quien ha ganado entonces me temo que voy a tener que volver otra vez a la interfaz interface sin interface perdonad por los mareos pero al final bueno como no he creado unos inicialmente unos unos buenos casos de uso etc pues al final esto es lo que pasa por improvisar lo hemos iniciado el in progress puede ser un object también interface game state el in progress será un object también porque el tic tac toe va por otro lado object in progress y el finished sí que tendría quien ha sido el ganador vale entonces lo que podemos hacer es a ver a ver que me ha hecho ahora cuando valwinner igual a state tic tac toe find winner si es nulo in progress este me gusta bastante más de hecho igual ni se me habría ocurrido a mi esta solución cuando la el resultado del ganador es nulo entonces hace in progress y si no lo hace finish con el ganador me gusta buena solución y sencilla muy bien pues con esto nos vamos a volver a la UI home screen y ahora pues algunas cosas cambian obviamente porque el estado no es el mismo además este nombre ya no me gusta porque estamos comprobando aquí si el estado sería val state punto game state así sí vale si nos ha iniciado vuelve a hacer lo mismo y ahora lo que cambia un poco es aquí que tendríamos que sacarnos el tablero o a ver esto es mejor llamarlo state y no es de tipo a ver esto se está liando ya un poco aquí habría que pasar el state completo y este estado sería de tipo UI state vale entonces sería when state punto game state está en progreso hace esto si no hace esto otro y aquí sería state state y aquí sería state también punto pigtactow para el tablero punto board y el ganador sería un texto que indicaría vale el sería como el current player pero con otro con otro texto pero bueno podemos crearnos un composable winner de tipo winner y eso mismo me vale y esto sería state punto a ver y esto sería punto punto winner perfecto con esto ya lo tendríamos y aquí nos falta el game está recibiendo un vm punto state ya casi lo tenemos tenemos un pequeño error aquí todavía y nos dice que debe ser exhaustiva en realidad si no es uno de estos dos estados no querría que hiciera nada así que lo podemos dejar así no sé a ver qué le ha pasado a esto se ha liado todo algo he tocado aquí imagínate alguna sí ah vale claro que si lo quiero poner así tendría que ser así bueno de momento lo vamos a dejar así no quiero que en este punto haga nada bueno es que lo que me está lo que me está regenerando vamos recolocando el código me dice que lo ponga en una línea aparte así que lo voy a dejar así para no luchar contra los estilos de código y lo que quería hacer ahora que ya tengo todo esto ya sé si voy a me va a ver ganador o no recordad que estábamos en el punto me voy a bajar el winner al final que aquí no tiene sentido ahora mismo current player shell y el winner al final vale lo que quiero hacer es que para cada celda vamos a añadirle un a ver no me generes aquí nada un borde le voy a quitar la coma vamos a ponerle un borde que me dice que sea de un DP pero claro me tendrás que decir un color no me vale el black porque si cambio de tema no me va no me va a servir así que le voy a poner color igual material theme punto color skin punto on primary digo on background y le voy a añadir un padding por dentro padding de 16 de hecho más que un padding lo que tengo que hacer es que el parent el parent va a ser el que tenga el box ah si si estoy en el box perdón va a ser un size de lo que sea a lo mejor de 36 DP esto seguramente lo cambiaré después para que ocupe todo el espacio disponible vamos a ver como vamos hasta ahora vale iniciamos y vale esto ya se parece un poco más jugador actual vale vale ahora si esto está mucho mejor y esto por lo que sea no ha detectado que en este punto hemos ganado ya debería haberlo pillado así que debe haber algo en el código de comprobar si hay un ganador que no está del todo bien vamos a hacer que el texto bueno más que en el texto el aquí el content alignment sea center alignment punto center así ya lo tenemos centrado todo el box está dentro de vale este box no el column vamos a decirle que el content el horizontal alignment sea alignment center horizontally por tanto le tengo que decir modifier igual a modifier punto fill más width para que se me centre y el center horizontally porque el current player no se me está centrando a ver el current player está dentro del board no vale esto no va aquí me he equivocado de de column lo voy a cortar de aquí y lo voy a pegar aquí fill más width este column también tiene que hacer un fill más width modifier fill más width a ver que hay algo aquí yo no sé si ya no me está recargando automáticamente no a ver este tiene un fill más width vamos a ponerle un background para ver dónde está background color punto red por alguna razón no me está cogiendo bien el algo de aquí a ver si lo cambio de orden tampoco vale es que estoy en el finished estoy un poco despistado yo vamos a hacer una cosa bueno de momento vamos a hacer esto esto me lo voy a llevar aquí arriba aquí iría entonces esto no me hace falta con lo que estoy viendo porque aún así ocupa todo el espacio disponible solo necesito esta parte de aquí el center horizontal y luego el de dentro también necesita el center horizontal vale pues esto ya lo tenemos y nos falta el entender por qué no está funcionando cuando el estado es finalizado si yo aquí por ejemplo esto esto aquí y aquí es como que lo detecta en el estado siguiente al que debería winner winner x y habría que permitir reiniciar vale lo primero que voy a cambiar porque si no tengo que estar repitiendo al final tenemos una columna que tiene que tener siempre la misma configuración es que el el buen va a ir fuera va a ir dentro del column el column va a ir aquí vale y entonces cuando estamos en este estado generamos este código y cuando estamos en este otro estado generamos este otro código y el else sería aquí esto y un othin y aquí nos faltaría otra llave y aquí nos falta otra así vale entonces ahora tenemos el estado dentro y no tenemos que repetir el horizontal alignment estamos aquí esto lo hace cuando el estado está en progreso cuando el estado está finalizado de hecho si te fijas esta parte es igual para en progreso y finalizado así que incluso lo podríamos sacar fuera y dejarlo aquí y este fuera también perdón he borrado el que no es este y le podemos decir que el winner además de esto que nos ponga esto que esté dentro de un column scope que además del texto nos ponga un botón que sea un texto que indique play again vale play again me gusta play again esto lo tenemos que añadir aquí on restart click se lo ponemos aquí y nos vamos arriba y aquí podríamos llamar a bueno hay que seguir subiendo el estado on restart click se lo ponemos aquí y así arriba de todo podríamos llamar avm start game otra vez para que lo reinicie realmente el la función nos debería valer la misma porque el start game lo que hace es ponerlo in progress pero realmente también tendría que poner el tic tac toe a null a ver voy a poner otra línea vamos a null no reinicializar exactamente eso entonces vamos a volver a ejecutarlo y salvo ese pequeño problema que nos da que no se cambia el estado automáticamente yo creo que ya sé por qué va a ser a ver en el move está comprobando el estado a la vez que está cambiando el tablero tendríamos que hacer primero un paso y luego el otro entonces vamos a hacer un ui state punto copy state punto copy le pasamos el tic tac toe y luego hacemos otro copy que sea el código que teníamos antes que es el game state igual a y esto lo que teníamos antes pero en dos pasos porque necesitaríamos de hecho mira podemos hacer otra cosa para que quede un poco más sencillo esto hacemos val new tic tac toe efectivamente esto hacemos un nuevo nuevo aquí y en vez de repetir lo otro le decimos aquí que new tic tac toe find winner que lo haga sobre el nuevo y no sobre el antiguo esto me gusta más así no tenemos que estar repitiendo modificando dos veces el estado lo volvemos a probar inicializamos y vamos probando así 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 perfecto ahora sí que detecta el ganador ha sido x le damos a jugar de nuevo y se reinicia le toca el x aló el x el dolo para por aquí por ejemplo vamos a intentar llegar a tablas no sé si lo conseguiré ahí estamos winner draw play again perfecto pues ya lo tenemos funcionando correctamente podemos mejorar un poquito la UI para que sea un poco más bonito aunque tampoco nos vamos a centrar en eso en este en este vídeo porque ya habéis visto que la funcionalidad la tenemos sería mejorar un poco la UI para dejarlo un poco más apañado pero vamos a hacer alguna cosa sencilla por ejemplo si nos vamos a la columna el tablero una cosa que no estaba bien es que cuando se inicia esto no está centrado ¿qué pasa? que el not started también tiene una columna que bueno si queremos la podemos tratar aparte decirle que el horizontal alignment es igual a center horizontally y lo que vamos a hacer es centrar las cosas porque que estén ahí arriba vertical arrangement center esta columna está dentro de la home screen así que al principio debería haberse centrado no sé por qué no lo ha hecho ahí vale el texto lo vamos a poner un poco más más chulo no sé vamos a poner está ahí igual material theme h1 no existe pero headline medium a lo mejor vamos a añadir un texto aquí el nombre ponerlo en varias líneas y le vamos a añadir un padding padding con el modifier modifier .padding algo así ya está algo mejor lo inicializamos y ahora queremos un poco que la apariencia de esto sea más o menos parecida le vamos a dar al game un vertical arrangement para que nos lo centre y vamos a intentar aprovechar el máximo espacio disponible para ello le vamos a decir que las celdas en vez de ser donde tenemos la celda aquí en vez de que el size sea 36 dp le vamos a poner un weight de 1f para ello tenemos que estar en un row scope se llamaba sel perdón me he cargado el nombre el weight sería de 1f aquí vamos a quitar los warnings aún así ya no me lo está volviendo a recargar con el light edit así que lo voy a tener que seguramente que volver a relanzar lo vamos a relanzar otra vez para comprobar si me está haciendo el weight vale sí no nos preocupemos por esta apariencia porque lo que podemos hacerle es decirle a la celda que si el weight es 1f que nos haga un sería a ver si me acuerdo de como se llama un es que no aspect ratio de 1 para que ocupe lo mismo de alto que de ancho vale esto está mejor lo único que tenemos que solucionar varios problemas el primero es el espacio que hay alrededor que podemos dejar un poco de padding para que esto no esté tan pegado a los laterales de hecho más que un poco yo dejaría bastante estamos en el board vale pues en el board mismo podríamos añadir aquí un padding y decirle por ejemplo 64 dp y así está mucho mejor y lo segundo el tamaño aquí de estas cosas pues lo podemos hacer más grande también le podemos decir en el donde estaba el texto de la celda que vamos a ponerle un estilo que sea por ejemplo de los más grandes display large así por ejemplo y otra cosa que tenemos que hacer que se nos ha olvidado hasta ahora que esto ya no es de estilo el de estilo yo creo que lo vamos a dejar así a lo mejor el current player hacerlo más grande vamos a ponerle un texto y vamos a ponerle aquí un estilo body medium dice lo sigo viendo pequeño vamos a ponerlo más grande por ejemplo punto headline large vale y por otro lado en el ganador le vamos a hacer lo mismo vamos a ponerle el headline large de estilo no al botón no aquí le ponemos también el nombre al argumento y en principio esto si yo gano ahora no a ver vamos a hacer que alguien gane lo pongo por aquí por aquí vale winner sería o jugar de nuevo a esto le vamos a dejar un padding modifier modifier.padding 16dp seguramente hay varios textos que los podríamos reutilizar en vez de estar creando todo el rato estos textos pero bueno así está bien y alguna cosa más que podríamos hacer lo que os decía es que si ahora yo hago clic aquí esto sigue funcionando y no debería funcionar de hecho tampoco me dejaría debería hacer clic dejar hacer clic en una que ya esté utilizada de antes que eso no lo hemos comprobado antes mirad si yo ejecuto y me vengo aquí si os fijáis me deja cambiarla esto como lo podemos solucionar lo primero es que podríamos decirle que a la celda solo añadirle el clickable en el caso de que se pueda hacer clic sobre él para eso tendríamos que hacer un modifier aparte que se haga el modifier igual a y ahora haríamos if cell es distinto del carácter vacío entonces haríamos modifier punto clickable con click y si no que devuelva el modifier y aquí haríamos un modifier con el que ya hemos creado anteriormente y concatenamos todo lo demás de esa forma solo podemos hacer clic en él en el caso de que no tenga un valor vamos a comprobar esto estoy al 100% seguro de que lo haya hecho todo bien no ahora mismo no puedo hacer clic en ningún sitio y esto porque es porque a lo mejor este if no está funcionando vamos a verlo hacemos clic aquí y le damos al cel igual a distinto de cadena vacía a ver aclaro sería cel igual no distinto ahí está el fallo esto es igual ahora si puedo hacer clic pero luego ya no genial la única pega que tiene esto es que el ripple no me lo hace porque enseguida lo cambia a no clicable y no se ve el efecto del ripple pero bueno seguro que podríamos encontrar alguna forma de que el ripple sea más que funcione más de una forma más limpia de hecho me he complicado un poco la vida porque si volvemos atrás a ver un segundo vamos a deshacer todo esto estoy recordando ahora mismo que el onclick tiene un enabled mira nos lo está autogenerando de hecho y lo podemos dejar a enabled solo si la celda está vacía y ya está algo nos hemos cargado aquí a ver no en principio está todo a ver box ahora y mira ahora sí que me hace bien el efecto del ripple así que hemos solucionado dos por uno todavía nos falta que aún podemos hacer click cuando hemos terminado entonces el clickable tiene que ser si la celda es vacía y el estado no es finalizado entonces tenemos que pasarle aquí no solo la celda sino también debería llegarle el estado de alguna forma o eso a lo mejor lo podemos bloquear desde más arriba le podemos decir board enabled igual a state.game is state.game in progress no lo voy a decir que me lo rellene todo porque no quiero todo lo demás pero vamos a decir state.game state igual is game state punto in progress si no no debería estar enabled vamos a crear este parámetro nos vamos al board y aquí lo tenemos entonces le podemos pasar a las celdas si deben estar activas o no enabled se lo añadimos como último argumento y ahora debería ser si la celda es igual a tal y está activa si no está activa no debería poder hacer clic entonces ahora me deja hacer clic vale todo correcto gano y ahora ya no me deja hacer clic en ningún sitio volvemos a darle a play y todo sigue funcionando correctamente si conseguimos que no gane nadie draw no me deja hacer clic en ningún sitio perfecto pues ya lo tenemos con esto ya habríamos creado nuestro tic tac toe particular vamos a intentar hacer algún test a ver qué se nos ocurre por ejemplo nos vamos a ir aquí a los test los test tienen que ser de android en principio porque los test de compose son de UI así que nos podemos ir aquí y decirle o incluso podemos empezar con algún test de unitario vamos a crearnos un nuevo test aquí vamos a borrar este new test coding class file vamos a hacer test del tic tac toe para saber si funciona el si está finalizado y ese tipo de cosas entonces nos creamos una nueva clase que sea tic tac toe test y le vamos a añadir un nuevo test por ejemplo bueno mira ya me está creando un montón de test automáticamente que esto lo podríamos pasar directamente a ver qué está comprobando lo primero importamos el test importamos tic tac toe assert equals además fíjate que a los test les da el nombre aprovechando las funcionalidades de coding que son las comillas invertidas vamos a utilizar el junit assert y fíjate me dice cuando x cuando x juega en la esquina superior izquierda entonces x está en la esquina superior izquierda move 00 comprueba que el borde 00 está ahí hace lo mismo pero en el top right en la superior derecha lo mismo con la o vamos a hacer una serie de pruebas sobre la o y entonces aquí también comprueba nos dice fijaos el listado de movimientos que está haciendo aquí a ver si lo podemos poner en distintas líneas voy a tener que hacer la mano me parece a mí bueno lo vamos a dejar así porque no quiero tampoco liarlo mucho pero fijaos aquí está haciendo una serie de movimientos no sé que se ha roto aquí a ver aquí tengo un ah vale me falta la llave de fin de clase fijaos que dice aquí hay varios movimientos el primero solo prueba un movimiento el segundo prueba dos movimientos el cero entonces el cero está en la superior derecha hace este movimiento y luego hace este y comprueba que el siguiente paso es este luego comprueba que el siguiente paso es que juega x está replicando una partida completa si os fijáis vuelve a hacer otro punto y ahora dice que en este último que tenemos cero cero el cero uno y el dos cero estoy viendo los movimientos de la x dice que entonces x es el ganador vamos a comprobar si los test pasan vale este último por lo visto no pasa de hecho yo he visto aquí un error mira vamos a poner los movimientos en cada una de las líneas hace la x hace cero cero luego hace cero uno para ganar tendría que hacer cero dos no dos cero si hace cero dos deberíamos encontrarnos con que x gana en realidad esta dice cuando x juega en la esquina superior izquierda y el cero juega en la derecha y x juega en la top middle en la top central y luego x juega en la top left no bottom left que es aquí donde estaba el top right es donde estaba el fallo entonces gana creo que está ahí el fallo vamos a ejecutarlos otra vez y efectivamente ahora pasan todos pero fijaos en un momento me ha generado una batería de test que si en algún momento rompo algo del test es bastante probable rompo algo del código perdón del código principal es bastante probable que alguno de estos test me falle y por tanto encuentre el problema vamos ahora a hacer por ejemplo no sé si voy a poder hacer test de view model sin añadir nuevas dependencias pero vamos a intentarlo coding class app view model test vale vamos a ver si nos genera test para el view model automáticamente vale está haciendo los mismos movimientos de hecho está usando el tic-tac-toe esto no me interesa a mí lo que quiero es que haga test de view model a ver si conseguimos que nos lo genere vale ahora sí que está haciendo test sobre el view model más o menos está haciendo lo mismo de antes solo que ahora está comprobando que cuando hacemos algo en la posición del tablero correspondiente encuentra lo que está buscando no está perfecto me da a mí a ver import import porque está intentando acceder al board pero esto debería ser tic-tac-toe punto board entonces voy a coger estos los refactorizo todos a la vez tic-tac a ver view model perdón punto state punto tic-tac-toe punto board ahí sí lo tendríamos y no sería a view model punto find winner sino a view model punto state punto game state punto igual a perdón sería finished con winner punto x esto serían los test en principio vamos a ejecutarlo ya os digo como estamos utilizando un state de los de compose no sé si voy a poder probarlo así directamente sí parece que sí que pasan todos los test fijaos que rápido podemos crearnos una batería de test más o menos lógica podríamos hacer también que una función que sea when game is not started esto no tiene mucho sentido ¿no? pero vamos a seguir escribiendo a partir de aquí bueno no lo voy a generar not started and start game is called then the game is in progress perfecto este es un arroba test si os fijáis yo solo tengo que escribir el título y el test me lo genera automáticamente y podríamos hacer uno al final que sea pasa que no lo voy a poder forzar fácilmente quería hacer uno que sea que cuando el test esté finalizado podría hacer todos estos movimientos sí vamos a hacer eso arroba test sí y lo vamos a llamar when game is finished and start game is called then the game is in progress perfecto vamos a ejecutar todos estos test y aquí lo veis todo funcionando perfectamente y vamos a hacer alguno ahora de ui a ver si lo conseguimos también vamos a hacernos un nuevo archivo un nuevo coding class file que se va a llamar vamos a llamarlo ui test por ejemplo para testear ui necesito la create compose rule así que me lo voy a crear aquí arroba get rule por defecto me recomienda la activity rule pero voy a decirle que me cree la compose test rule perfecto y ahora ya si puedo crear test lo que voy a hacer es un setup que lo voy a hacer en before bueno no porque en cada test querría hacer algo distinto vamos a hacer una función a ver si me genera algún test a ver si lo conseguimos este parece que de primeras no me está recomendando ningún test pero podría hacer un fan when estos aunque me los recomiende con comillas invertidas en los test de UI no se pueden utilizar así que vamos a hacer when game starts then board is empty este test no se si me lo vas a poder generar tan fácilmente menos test de UI vamos no yo lo que quiero probar es por ejemplo when cell is empty and is click then sell content is changed to current player o algo así aquí lo único que me recomienda es el todo vamos a hacer un dos puntos un con posters rule para no tener que estar repitiendo todo el rato esta parte con un width perdón width con posters rule y ahora vamos a hacer un test content quiero probar una celda así que voy a cargar la celda a lo mejor no me lo está generando porque muchos de estos composables los tengo como privados no este no está privado vale pero entonces no es eso lo tengo que crear dentro de una row ¿no? a ver porque necesita un la celda necesita un row scope a ver que vuelva la home screen row scope vale entonces necesito tener una fila para poder cargar la celda adentro vale y entonces aquí estoy haciendo mal el test porque la celda no va a conocer en ningún momento cuando se haga click no tiene información para saber qué es lo que va a pasar posteriormente lo que sí que puedo probar aquí es when sell is enabled then on click is called esto sí que lo podríamos probar a ver si es capaz de generarme el código que necesito me cuesta creerlo que sea capaz pues me acabo de equivocar totalmente bastante este código me vale fijaos tiene un on click called lo que quiero probar es que me acerte sobre el on click called que se ha llamado es decir que sea true este acert vale sería un equivalente al acert true yo prefiero que sea un poco más más explícito acert true y el on note with tag a ver que aquí me falta algún argumento por lo que parece me falta el texto que le vamos a pasar sí el cell igual a lo que sea nos da igual aquí me dice on note with tag cell pero no le hemos añadido ningún test tag a la celda así que vamos a buscarla de otra manera le vamos a decir on note with text y le vamos a decir que el texto que tiene que buscar es el de la X perdón le vamos a poner vacío porque si no en cualquier caso no podíamos hacer clic sobre él y en principio cadena vacía debería ser algo así bueno con un espacio esto lo vamos a marcar con arroba test y vamos a ver si esto funciona a ver que he cerrado el run vamos a verlo tiene que descargarse algunas librerías que me faltaban si os fijáis la mayor parte del código ya me la ha escrito ha dado por hecho que iba a tener un tag aquí que no lo tenía y aquí lo veis que está pasando imaginaos que le dijera que assert que no se ha hecho clic assert false esto debería dar error de hecho vamos a hacer ahora algunas comprobaciones de test sobre la celda que nos deberían dar un false ahí en vez de un true vale solo quería comprobar que el test inicialmente podía hacer que el test fallara porque hay veces que escribimos test que siempre son éxito y entonces no tiene mucho sentido a ver si me genera alguno nuevo un arroba test vale when cell is disabled then on click is not called fijaos eh lo que está haciendo aquí le está poniendo el enabled a false y ahora va a comprobar que assert false assert false cuando hacemos clic en él esto la verdad que a mí para lo que más me está flipando copilot y mira que me gusta para muchas cosas es la capacidad que tiene de escribir test en un momento y ahora me gustaría comprobar el caso en el que esto esté a true pero esto esté relleno eso ya igual no es capaz de inferirlo pero a lo mejor por el nombre de la función when cell is enabled then on click is called es el que hemos escrito antes vamos a poner when cell is enabled and filled then click is not called fijaos eh la capacidad de de detección que tiene esto y ahora si ejecutamos esto el último test como tiene la celda rellena aunque esté enabled no debería dejarme hacer click sobre él y efectivamente los test pasan bueno yo creo que ya podemos dejarlo aquí ya habéis visto la potencia que tiene copilot y lo que nos puede ayudar en el día a día a crear primero código repetitivo segundo a buscar soluciones que a lo mejor no se nos habían ocurrido inicialmente y tercero y como has visto es súper potente en los test obviamente estos test son relativamente sencillos y si a lo mejor tenemos un código que requiere de más inicialización o requiere de más componentes que nos permitan ejecutar ese código pues entonces sí que es posible que sea un poco menos eficiente pero fíjate que con todo esto tienes una potencia enorme para crear aplicaciones muchísimo más rápido para mí sinceramente copilot y esto no es un vídeo patrocinado ni nada lo hago porque me fascina me parece que es un cambio brutal en la situación que teníamos los desarrolladores así que nos va a permitir ser muchísimo más eficientes y mucho más rápidos así como ya dije por las redes sociales copilot se queda y lo vais a ver en muchos más vídeos y si se te ocurre alguna idea sobre cómo probarlo o llevarlo a otros niveles o probarlo en situaciones diferentes déjamelo en los comentarios y haré otro vídeo sobre ello y si te ha gustado dale like haz clic en suscribirte y en la campanita y recuerda que si quieres aprender con post en el primer comentario en la descripción tienes una masterclass gratuita donde además te presento mi formación nada más espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!